La teniente alcalde delegada de la zona de San Roque Casco, María del Mar Collado, junto a la teniente alcalde delegada de Obras y Servicios, Belén Jiménez, han visitado las obras que se están realizando en el local municipal cedido a la Asociación de Canción Ligera de San Roque y situado en la zona del Ejido. Estos trabajos han consistido en la rehabilitación del baño, donde se ha construido un baño totalmente nuevo y adaptado, además para personas con movilidad reducida. También en este mismo local y debido a las actividades que realiza la Asociación, había demandado habilitar un espacio para que sirviese de camerino, por lo que se ha adaptado con este fin un espacio detrás del escenario. Con esto estamos intentando, primero, de mantener todos los edificios municipales por parte del ayuntamiento y por otra parte, que también es importante, y para mí una de las patas también más importantes, es la de fomentar la actividad de asociaciones en nuestro municipio, que al final lo que viene es a enriquecer, aún más si cabe, todas las actividades que desde el ayuntamiento se programan. Ellos también tienen su programación aparte, pero que también hay que trabajar coordinadamente, intentarlo al final, en definitiva, de darle servicios y también actos culturales, de ocio a todos los ciudadanos de nuestro municipio.